Dragon Ball, el legado de Akira Toriyama. En el mundo del manga, pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Akira Toriyama. Es uno de los artistas más reconocidos del manga japonés, creador de obras icónicas como Dragon Ball y Dr. Slump. Su estilo único, humor irreverente y personajes memorables han cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya, Japón. Desde pequeño, mostró un gran interés por el dibujo, llenando cuadernos con sus creaciones. Su padre, un aficionado al cine, le inculcó la pasión por las películas, especialmente las de acción y comedia. Su fascinación creció tras ver la película de Disney 101 Dálmatas en 1961, inspirándolo a desear la capacidad de crear imágenes tan impresionantes como las que había visto en la pantalla. En la escuela primaria, Akira Toriyama quedó impresionado al ver la colección de manga del hermano mayor de uno de sus compañeros de clase. Además, quedó fascinado al ver un televisor por primera vez en la casa de un vecino. Los dibujos animados de Osamu Tezuka, como Astro Boy, lo inspiraron a seguir una carrera como mangaka. En la escuela primaria y secundaria, se destacó por su talento en el dibujo. En una ocasión, Toriyama compartió que durante su tiempo en la escuela primaria, la mayoría de sus compañeros se dedicaban a dibujar imitaciones de anime y manga, ya que había pocas otras formas de entretenimiento disponibles. Él notó que comenzó a destacar cuando empezó a dibujar retratos de sus amigos, en lugar de simplemente copiar el estilo de los dibujos animados. Aunque estaba inmerso en el mundo del manga durante la escuela primaria, decidió tomar un descanso durante la secundaria, posiblemente debido a un mayor interés en las películas y programas de televisión. En 1970, Toriyama ingresó a la Escuela Secundaria Técnica de Chuo, donde estudió diseño gráfico. Allí perfeccionó su técnica de dibujo y aprendió sobre composición y diseño. Comenzó a publicar sus primeros trabajos en revistas de manga amateur. A pesar de su talento, enfrentó dificultades para encontrar un trabajo como mangaka profesional. Tras graduarse en 1974, trabajó dos años en una agencia de publicidad, donde perfeccionó su técnica y estilo. A pesar de la firme oposición de sus padres, Toriyama estaba decidido a comenzar a trabajar después de graduarse en lugar de continuar con su educación. De esta manera, en 1974, ingresó a la Escuela Superior Industrial de Aichi para estudiar diseño gráfico. Durante su tiempo en la escuela, trabajó diseñando carteles durante tres años. Aunque Toriyama mencionó que se adaptó rápidamente al trabajo, admitió que a menudo llegaba tarde porque no era una persona madrugadora. Además, era reprendido con frecuencia por vestirse de manera informal, ya que todos los demás llevaban saco y corbata. Finalmente se cansó del ambiente y renunció. Allí fue cuando decidió dedicarse al manga. Su vida de mangaka empezó presentando su primer trabajo a la revista Shonen Jump, a Wawa World, sin éxito. Al año siguiente se unió al Departamento de Arte de Shueisha, donde trabajó como asistente de mangakas como Kazuhiko Kato y Takashi Yanase. En esta etapa, aprendió las técnicas del oficio y desarrolló su propio estilo. En 1977, ganó el premio Shogakukan Newcomer Award por su manga Tomato the Cutesy Ninja, la cual tuvo una aceptación moderada entre los fans y gracias a ellos tuvo la oportunidad de llevar a cabo su primera serie. Finalmente, en 1978, publicó su primer manga de éxito, Doctor Slump, en la revista Shonen Jump. Con este evento, su vida dio un giro inesperado. Doctor Slump, una comedia irreverente sobre una niña robot llamada Arale Norimaki, se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Toriyama a la fama y ganándole el premio Shogakukan Manga Award en 1981. En total, se publicaron 18 volúmenes del manga y la serie de televisión superó los 240 capítulos, concluyendo el 19 de febrero de 1986. En 1981, Akira Toriyama se casó con Nachi Mikami, quien había sido su editora en la revista Shonen Jump. Se conocieron cuando Toriyama aún era un artista principiante y ella lo ayudó a pulir su trabajo y a desarrollar su estilo. La pareja se enamoró y contrajo matrimonio en una ceremonia privada. La pareja tuvo dos hijos, un varón y una mujer. El hijo, Sasuke, nació en 1882. La hija, Saeko, nació en 1985. Ambos hijos han seguido caminos distintos al de su padre. Sasuke se dedica a la música, mientras que Saeko se dedica a la escritura. Sus hijos también han inspirado a algunos de sus personajes, como Gohan y Videl en Dragon Ball. Toriyama fue una persona reservada que disfrutaba de la vida tranquila. Prefería pasar tiempo con su familia y amigos que asistir a eventos sociales. Le gustaba jugar videojuegos, leer manga y ver películas. También era un granjero aficionado y cultiva verduras en su jardín. En 1984, Toriyama comenzó la publicación de Dragon Ball, una obra que marcaría un antes y un después en el mundo del manga. La historia de Goku, un guerrero Saiyajin, en busca de las esferas del dragón cuya unión puede invocar la presencia del gran dios dragón Shenlong, que puede conceder un deseo a su invocador. Este argumento conquistó a millones de lectores y se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de lectores alrededor del mundo. Dragon Ball, además de su manga y la exitosa adaptación al anime, provocó una avalancha de mercancía, incluyendo ropa, videojuegos y una variedad de juguetes inspirados en sus personajes, tanto héroes como villanos. Su popularidad fue abrumadora, llegando a casi todos los países donde se emitió y alcanzando niveles de audiencia sin precedentes. La serie animada de Dragon Ball Z, la versión televisiva que sigue a Son Goku en su etapa adulta, finalizó en 1996. Toei Animation, la compañía responsable del anime, intentó continuar la historia de Dragon Ball, pero Toriyama se negó a producir más manga de la serie. Sin embargo, les concedió permiso para crear una serie como continuación de Dragon Ball Z, donde él actuaría como asesor y se encargaría de diseñar de forma básica a los personajes. Así surgió Dragon Ball Hite, que no alcanzó el mismo nivel de impacto que las versiones anteriores, como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Sin embargo, para conmemorar el vigésimo aniversario del manga, Toei Animation lanzó una nueva versión de Dragon Ball Z llamada Dragon Ball Kai, que sería una especie de revisión de la serie original. Esta versión consiste en una remasterización en alta definición del material transmitido en los años 90, con nuevas secuencias de apertura y cierre, además de un nuevo doblaje. En 2015, Toei Animation anunció a través de su sitio web oficial la producción de una nueva serie llamada Dragon Ball Super, que se estrenó en Japón ese mismo año. La trama de la serie sigue los eventos de Dragon Ball Z después de la saga de Majin Buu. Dragon Ball Super es coproducida por Fuji TV y cuenta con la supervisión de Toriyama, quien se encargaba de la historia y el diseño de personajes. Dragon Ball Super concluyó en 2018 después de la emisión de 131 capítulos. En 2023, durante la New York Comic Con, se anunció una nueva serie llamada Dragon Ball Daima, la cual está programada para estrenarse a finales de 2024. Dragon Ball y Akira Toriyama han inspirado a otros mangakas, como Ichiro Oda, creador y responsable de la fabulosa serie de One Piece, y Masashi Kishimoto, creador y responsable de la exitosa serie de Naruto. Ambos revelaron que Goku fue una influencia importante al concebir a los protagonistas de sus obras. Por otro lado, Bleach, escrita por Tid Kubo, presenta algunas similitudes en su estructura narrativa y homenajes directos a la obra de Toriyama. A pesar del éxito de Dragon Ball, Toriyama ha explorado otros géneros en sus obras. Algunos ejemplos son Chrono Trigger para Super Nintendo, un videojuego con un diseño de personajes memorable, y Kawa, un manga de humor negro. Tuvo su última incursión en el mundo de los videojuegos con el título Blue Dragon, desarrollado para la consola Xbox. Aparte de su contribución artística al juego de rol, también estuvo involucrado en la serie del mismo nombre. Toriyama falleció el primero de marzo de 2024 a los 68 años, debido a un hematoma subdural agudo. Beard Studio anunció su muerte una semana después, pero la noticia se mantuvo en secreto por solicitud de su familia hasta que fue revelada el 8 de marzo. En conclusión, la historia de Akira Toriyama es una historia de pasión, trabajo duro y sueños cumplidos, un ejemplo de cómo la creatividad puede conquistar al mundo. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.